Cosmo, ¿dónde estás? No tengo que ser tu tonto Yo te... Ya, ya, todavía yo te quiero Pero se cago un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor ¿Y si veo a tu mamá? Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que te lo metí